Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mariano. Es un proceso que implica en primer lugar detectar una demanda en un determinado contexto humano para luego ejecutar acciones que tiendan a brindar una respuesta a esa demanda. Reconocer al otro como sujeto y en este sentido también dignificarlo, donarle sentidos que contribuyan de alguna manera a la construcción de su subjetividad. Es tener la facultad para influir en otros sujetos, de modo tal de incentivarlos a que trabajen en conjunto para lograr un determinado objetivo en común. Incorporar nuevos paradigmas para entender el sujeto y para entender los vínculos entre los sujetos. Sobre todo lo más importante es la responsabilidad que tenés para encarar las cosas. Después sos una persona muy buena, muy paciente, está siempre dispuesto a escuchar el otro. Estábamos haciendo un bloque que hacemos un tributo a los miserables y yo hago el Master of the House, que es la canción. Y Mariano me tiene que acompañar, Mariano con otra gente más del elenco, me tiene que acompañar en las partes de los coros. A Mariano le gusta mucho una parte de esa canción que canto yo, tal es así que cuando termina el coro de cantar conmigo y tengo que seguir yo solo, siento una voz así que me acompañaba todo el tiempo, me estaba haciendo la estrofe y me doy vuelta así y miro lo que había Mariano cantando de tu voz conmigo ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!